En Panamá hay un problema y es que como el espacio urbano no está habilitado, hay grupos marginalizados en nuestra sociedad que son las personas con movilidad limitada, los niños menores de 15 años, 14 años, 16 años, que básicamente no pueden caminar por ninguna parte, pero si vas a cualquier ciudad europea, caminan por todas partes, a la escuela, donde sea, y las personas mayores, bastante mayores que ya no pueden caminar bien, pues Porta Norte está habilitado para poder darle independencia a todos esos grupos y que las madres y los padres puedan pasear a sus niños con coche y todo está habilitado con rampas, con aceras grandes, va a tener, ya tiene la ciclorruta, ahora la vamos a ver también, ya está construida y también hay una parada de bus en todas las fases, la parada de bus en Avenida La Unión está como a 150 metros de aquí, ya está construida la misma bahía donde se para el bus y en todas las fases hay eso, entonces de esa manera cuando tú llegas a este proyecto, era lo que decía Luis que era como los ángeles, cuando llegas aquí ya no tienes que usar más tu carro, o puedes movilizar en scooter, en patines, caminando, en carro también, obviamente, pero desincentivamos el uso del carro.